Todos los hombres son creados iguales. Y están dotados de ciertos derechos inalienables. Entre ellos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Como ciudadanos del mundo sabemos que en este habitan el bien y el mal. Rousseau, al criticar el modelo de su tiempo, sostenía que a cada valor le corresponde un contravalor. Esto es, al amor, el odio, a la violencia, la paz. Si recordamos los hechos más importantes que quebrantaron la paz mundial, encontramos entre tantas. La bomba de Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29 llegó a Hiroshima, Japón, lanzó una sola bomba y en un instante murieron 80.000 personas. Cuatro días después, una segunda bomba atómica arrojada sobre Nagasaki causó 40.000 muertos. La humanidad había adquirido el poder de destruir el mundo. La humanidad había adquirido el poder de destruir el mundo. Malvina, otra guerra sin sentido. Enfrentó a los países por la soberanía sobre las islas. Eran tan solo jóvenes inexpertos y condiciones alimentarias pésiles. Y una infraestructura de combate muy inferior a la tecnología bélica inglesa. Muertos inocentes es el único saldo de este conflicto. ¡Ahora! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.